F**k you b**ch Pues ya tenemos para hacer portal aquí Está bien, yo creo que me voy a acabar con este Este me está Si, este es el del vuelme yo creo Ahorita vamos a ver que muestra el mundo de este cielo Pues lo voy a recordar de esta manera No vale la pena Si nos sirve Ah que pendeja Amazing bro Oh let's change Oh f**k Ah ya tengo una de hierro Ahorita yo creo que con eso me acuerdo aquí a buscar otra área mejor para estar porque este no me termina de convencer mucho No veo casi nada aquí Como tengo los El renderizado muy abajo Mira si no veo que hay ahí Mira aquí hay mina Ah no Agua Uhhh aquí hay mina Vamos a bajar por ese hierro que está ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está pinche hierro? Ahí está Ahí está Yo creo que hay una de hierro que esta Yo creo que hay que hacer full iron Yaaaa Mejor que como empecé ahorita en el island de Washington Por eso es la importancia de un mundo bueno Unos recursos Buscar un área donde pueda vivir Hay más, voy a hacer de una vez esta madre Vamos a cocinar primero la carnita Si me alcancé para otra No, 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 no Vamos a comer Eh, what the fuck, yo no lo había agarrado Otro Otro Ah, voy a ponerlo Te voy a, como se dice, por la armadura Hacer mi mamá, ya que está todo el hierro No, 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 no Pero vuelvo a dormir, ya tengo que pasarme a la cama Oh, shit Y madera no tengo No, 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 no Así por mientras no más Pa' la cama Mira ya viene uno ya hijo de su puta madre ¿Qué quieres tú hijo de la verga? ¿Qué quieres tú hijo de la verga? Ahí está, ahí tenemos un dormido Y pues no se moviendo aquí voy a dormir aquí Ahí está, dulce sueño, thank you very nice, me lo voy a llevar para donde Para donde voy a ir yo Vamos mejorándonos ya, ahora sí Aparecemos los parques de boya Vamos a agarrar maderas también Vamos a agarrar más para acá Voy a buscar árboles A lo mejor espero pegarme las cosas también para allá Pero nunca no voy a daría donde quedarme Porque ahí no me gusta Está en nueve Bueno a ver, no sé Todos los objetos No sé si en esta versión es donde está el horno Es bien rápido acá la verga Creo que no Qué, ¿hacemos el portal de una vez o qué? Sí, yo creo que sí Pobrita demo A ver, me voy a apuntar la pinche coordenada porque luego pierdo donde está el área este y todo Yo creo que ya está Ahora sí, vamos a la verga Vamos a buscar Otra casa Aquí me gusta más porque hay árboles Y comida Te vayas, pico, no te vayas Te vayas No sé cuánta manera hace una guerra Dando vuelta nomás aquí sin saber qué hacer Así que primero voy a estar en la casa para aguantar una noche Y a un lobito Voy a matarme a la vaca nomás Ey, la vaca esta Toma la carne güey A ver, tengo que estar en una fuente cerca de agua Y aquí me está gustando, la neta Se mira bonito Que podría ser Oye, podría ser cualquier parte Aquí abajo la voy a hacer Ay, chingues de madre Oh, what the fuck Están agresivos esos Están en el modo Modo chulito Fuck you, bitch Fuck you, bitch Fuck you Come on, what is the other one? Fuck you, bitch A mí no me anda valiendo verga Compa Aquí va a ser la casa Y hay que andar a matar a los pinches perros Mira una carnita Mira otra carnita Dejan carne a los perros Voy a quitar toda esta madre aquí Para hacer mi casona Yo creo que aquí al momento también pasa la casa Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez Veamos la puerta La puerta va a estar Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez Un, 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 dos, tres Let me see what I can do here Creo que voy a hacer unas escaleras de madera para ponerlas Allí Ah, what the fuck Ah si esta bien, esta bien, I like it Oh yeah Oh shit Oh shit Ah me he hito un huevo Ahi esta vamos a ver que donde le hago mas ventanas y todo eso Ahorita esto lo voy a quitar, lo voy a hacer unos mejoros aqui Quiero hacer unas ventanas aqui redondas Asi viene aca, bien poroso Bueno redondan porque no se puede es minecraft Que ver Si eso lo bajare la verdad Lo voy a hacer un buen cuadro de sal Voy a hacer una canción Pues vonsap Ha 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 Bienvenidos a la escuche de leche La acúbada haré la escuche de leche Ya no Pueño ¡Gracias! 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 No, pero ahorita ahí vamos a ir metiéndole más cosas Así va por mientras ¡Gracias! ¿Qué hora es? 3.47 Uy, yo pensé que era más tarde Yo creo que con... Bueno, no, todavía no hace falta yo sé Pero... Estaré ahí viendo cómo queda Cómo se va viendo 2-3, 2-3, ahí va 2-3 No me puedo quejar Voy a derramar madera porque Ya me estoy quedando sin madera Amazing Voy a poner los hornos de una vez aquí también A ver, estos hornos Lo voy a poner... A ver, entras a la casa Están las escaleras para el segundo piso ahí Y... Esto lo voy a poner... Un horno lo voy a poner... Un horno lo voy a poner... Un horno aquí, otro aquí Esto me se lo voy a poner aquí Lo voy a poner abajo otros dos hornos Esto lo voy a hacer ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Un chiparra Aquí que tenía Vamos a poner... Carbone Carbone Carne Vamos a poner más carne Uy, vamos Esto es quien se va a poner ahora Y tú voy a agarrar un poquito más de piedra Yo creo para... Hacer otros... Hornos Y más carbone Lo voy a agarrar Vamos Vamos Y aquí atrás era... ¿Qué tengo? Ufuuu... Lava Me preocupo más para hacer el portal Ojalá así es como sale el... El cobre... El carbón saliera al diamante Un chorro... Me meto como si estuviera la muerte Toda la caca esta la voy a meter aquí Esto no porque lo voy a usar Pero yo creo que aquí lo voy a dejar ahora Que avanzamos mucho este capítulo Voy a avanzar un poquito más ahorita fuera de cámara Hasta la... Con la casa Nos vemos en otro video ¡Vamos! ¡Vamos!